Siguiente toro, el de Corral, el que estuvo en Corralito, chambo para la banda, por cierto ya está trabajando más que ya. Siguiente toro, el de Corral, el de Corral, el de Corral. El de Corral, el de Corral, el de Corral. El de Corral. El de Corral, el de Corral, el de Corral. Se llevó con tuya, parcero. Se llevaron todos. Se llevaron todos. Se llevaron todos. Me parece que hay un tercer toro en el camión. A ver, un tercer toro en el camión. Me parece que hay un tercer toro en el camión. ¡Gracias! ¡Gracias! Siguiente toro, tercer toro del camión Según la banda están descansando No sabe que en este momento lo van a pedir de nuevo ¡Gracias! ¿Con qué inventos sale tercer toro del camión? ¡Gracias! ¡Gracias!